Estamos en plena gestión de la apertura de una división para cuarto, lo que nos llevaría a tener un cuarto A y un cuarto B, y poder tener la consecución desde primero hasta cuarto con dos divisiones. Tenemos una matrícula de 50 alumnos para cuarto año, lo que hace dificultosa la trayectoria de los chicos durante todo el ciclo, por eso es imperiosa la apertura de una nueva división para trabajar y apoyar el derecho de educación de los chicos de la forma que corresponde. ¿Qué se necesita para que se divide este cuarto? Mirá, nosotros desde la escuela ya tenemos el espacio físico, porque se construyó un salón hace unos años en virtud de esta proyección que se venía dando. Los bancos los tenemos porque también los compramos, estamos a punto de recibirlos. Falta simplemente la creación de horas. Cuando el Ministerio nos dé las horas cátedra para poder hacer la división, pasaremos a tener de un solo cuarto único a dos divisiones de cuarto. ¿Reuniones con las autoridades ministeriales has tenido? Sí, he tenido desde diciembre, estoy reuniéndome en forma periódica, sin ir más lejos ahora, en unas horas estoy reuniéndome nuevamente, porque sé que han viajado a Santa Fe a ver qué novedades trajeron, y estamos incluso en un orden de prioridad en la provincia. Entre todas las escuelas que tienen pedida apertura de curso y demás, estamos entre los primeros como una cuestión prioritaria, porque además esta proyección se va a dar en todos los años, porque tenemos matrículas en los primeros y en los segundos de 70 alumnos. ¿Ha crecido muchísimo la matrícula con respecto a otros años? Sí, estos últimos tres años han sido exponencial. Hemos pasado de tener 25 alumnos por división en primer año, a tener 40 en cada división. Me imagino que después de lo que viene, Sibio, con el paso de los años, esto seguramente va a ir creciendo, y ahí es donde obviamente se tratan de hacer los trabajos y las gestiones. Sí, esto indefectiblemente va a terminar en tener que abrir un turno tarde, que también está solicitado, pero bueno, es más difícil, porque hay que duplicar la planta escolar. Desde lo financiero es mucho más costoso. Pero bueno, por lo pronto a nosotros nos vendría bárbaro poder dar el respiro a cuarto año, sacarnos este cuello de botella que hace varios años que no viene generando inconvenientes, y poder seguir proyectando para que la escuela siga creciendo. ¿Hay chicos en lista de espera? Sí, sí, tenemos alumnos en lista de espera en todos los años. De primero a quinto año tenemos chicos que están esperando un lugar. Esta semana todavía hay movimientos, así que a medida que se van generando algunas vacantes, vamos llamando personalmente a cada papá, a cada mamá, y organizando la escuela. Estas dos semanas van a ser un poco, en ese sentido, desprolijas por el hecho de no saber cuántos alumnos vamos a tener por división, pero bueno, estamos trabajando para que no quede nadie afuera. Gracias por ver el video.